Pero y esto que está sucediendo, se dice que no es como de escandalizarse, pero estas respuestas ir y venir de los panistas no van en camino a una desunión y que pueda suceder lo que pasó en 2012 en el caso de León. Bueno, lamento mucho la respuesta que ha dado la dirigencia estatal. Entonces tenemos que platicar y acercarnos y decir, oye, me parece que lo que tenemos que hacer es cómo construimos esa unidad, le damos legitimidad a lo que deben ser los procesos que siguen acción nacional y al mismo tiempo cómo esto lo llevamos hacia la misma sociedad. Y en este sentido me parece que tenemos el derecho de un mentor de opinar quienes le hemos metido tiempo, personal, años de vida, años de vida familiar, etc. a todo esto. Y que tenemos algo que opinar sin ningún interés, sin ningún interés de ningún cargo y tampoco con ningún interés de una cuestión personal o particular. ¿Y desde tu punto de vista siempre es un proceso democrático? Tenemos que asegurar que así sea. Tenemos que asegurar que así sea, pero sobre todo, como lo acabo de decir, tiene que ser con legitimidad, con unidad y con certeza. ¿Pero esas dudas de acuerdo previo a las elecciones con lo que ha demostrado la oposición más que apoyo para Libia, con todo esto?